Moca Visión Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora, entre Jerez en familia. Hola mi gente, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Orlando Jerez. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Entre Jerez, un programa que da brillo a la comunicación de Moca y el país. Entre Jerez, llegando al mundo a través del internet y llegando a través de los demás canales que ya ustedes saben. En breve, yo vengo con el segmento Así Soy, desde mi rinconcito, que le he tomado cariño ya. Pero más cariño le tengo a este joven que está por aquí. Él es el presentador oficial, conjuntamente con la estrellita de Entre Jerez, la que más brilla de todo el grupo. Él ahí, Rosy Jerez. Yo no hago nada aquí. En breve, vengo con ustedes. Dejo en sus manos. Gracias, señor Orlando Jerez. A ustedes bienvenidos, esperando y hayan pasado un fin de semana chévere, como lo hicimos nosotros tranquilos en la casa. El sábado, dándole la apertura, o más bien, hablando de una nueva empresa que viene a formar parte del desarrollo de nuestra provincia Espaillat y municipio de Moca. Estuvimos en la asamblea constitutiva de una nueva cooperativa, COPINEN. Ahí estuvimos nosotros como maestro de ceremonia. Y en breve estaremos dándole los detalles. Sí. Ah, me dice Orlando Jerez que Sandy Jiménez presentó el reportaje en el 58 a las 6, que Sandy transmite su programa. Y lo van a ver aquí también, porque esto es importante que lo demos a conocer aquí. Bienvenidos a Entre Jerez. Gracias a Hiper Moca en el súper, en el barrio Las Flores. El dinero rinde ahora agarrando tototototote. Y con mejores servicios en Hiper Moca. El dinero rinde. Recuerda que te llevamos la compra a tu casa y si no tienes efectivo, puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito porque tenemos el Verifone móvil para más comodidad. Y Hiper Moca sigue creciendo. El dinero rinde. La provincia de Espaillat avanza, sigue desarrollándose, creciendo, porque se crean nuevas empresas, sobre todo bajo los valores sociales y emprendedores de jóvenes que se unen con firmes propósitos de aportar al fortalecimiento económico, social, educativo y cultural del país. El pasado 13 de junio quedó constituido el Consejo Directivo de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples, Innovación Empresarial y Emprendimiento, COPINEN, en la ciudad de Moca. Más detalles a continuación. Cada día más. Y cuando se forman o se constituyen nuevas empresas e instituciones, nos damos cuenta de ello. Hoy es un día histórico. 13 de junio del 2015. Hoy somos testigos de la creación de COPINEMO, la cooperativa de ahorros, crédito y servicios múltiples, innovación empresarial y emprendimiento. Sean bienvenidos a la Asamblea Constitutiva de esta nueva empresa COPINEMO. Que este evento constituye para cada uno de nosotros la abertura de un nuevo, elegante, firme e importante proyecto lleno de éxito y de perspectiva de desarrollo para nuestra sociedad mocaña. Acompañado, indudablemente, de un alto nivel de responsabilidad social. Que es lo que caracteriza todos los proyectos y las empresas cooperativistas. Este proyecto cooperativista, denominado Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples, Innovación Empresarial y Emprendimiento, COPINEMO, surge de una iniciativa de la Asociación de Estudios de Organismos Internacionales de la Provincia Espaillat, AS Espaillat, como institución gestora, quienes identificaron que era oportuno hacer posible congregar a un grupo de jóvenes profesionales con formación en valores, visión de futuro y que ostentaran una trayectoria de servicio social comunitario en su comunidad y dispuesto a escuchar nuevas iniciativas de negocio. Administración quedó de la siguiente manera. Presidente Santiago Álvarez, vicepresidente Álex Jerez, secretario César Rosario, gestorero Yanivel Cepin, vocal Guido Gil, primer suplente es Geraldine Antigua, primer suplente, y segundo suplente es Rafael Yanivel Abreu. Para el crédito quedó de la siguiente manera. Presidente José Líaz González, aplausos para José Líaz. Secretario Esi Rullón, vocal Jessy Rodríguez, primer suplente Michelle Compresa, segundo suplente Samuel y Noah. Gracias. Gracias a todas las personalidades que nos apoyaron en la Constitución, en la Asamblea Constitutiva de esta nueva empresa, COPINEM. Este acto de asamblea estuvo presidida por la licenciada Nancy Santana, en representación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, y también por Santiago Álvarez, quien es el presidente o fue el presidente del comité gestor, con la presencia de distintas personalidades, como es el caso de Luis Acosta Moreta, Director General de Desarrollo de la Comunidad, Agni Candelier, representante de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples para el Desarrollo de Moca, COPDEMO, Elba López, Director Ejecutiva de la Asociación de Desarrollo de la Provincia Espaillat-ADPE, los empresarios Juan Valdés, Juan Cepín, Livia Cava, Juan Dionisio Sánchez, nuestro querido Chano, entre otras, y bajo la maestría de Rosy Jerez, excelente, Rosy, felicidades, muchas gracias. Gracias. El Consejo de Administración, como veíamos, quedó presidido por Santiago Álvarez, Alexander Jerez como vicepresidente, César Iván Rosario, Yanivel Cepín, Guido Gil, Vardín de la Antigua, Rosibel Abreu, el Comité de Crédito, José Lías González, Edwin Grillón, Jessy Rodríguez, Michelle Comprés, Samuel Hinoa, El Consejo de Vigilancia, Girán de Almonte, Yanil La Comprés, Rosy Torres, Kenia Valdés, Ralfi Paulino, y como miembros, Juan Carlos Santos y Florani Valdés, y también la Asociación de Estudios de Organismos Internacionales de la Provincia Espaillat, AESI Espaillat. Se constituye COPINEN, y en los próximos días estará presentando su plan de trabajo y brindar una cartera de servicios enfocados en los objetivos cooperativistas. Así es que se logra el éxito, conocemos la trayectoria de cada uno de los jóvenes que pertenecen a esta nueva cooperativa, y sabemos que es una empresa confiable, así que ya verán ustedes los frutos más adelante, porque empezamos pequeños, ¿verdad? Pero cada día que pasa seguimos creciendo aún más, y yo siempre he puesto o he visto que la evolución desde pequeño a mayor es mejor que empezar grande, porque a veces empezamos grande y quizás no terminamos bien. Es mejor empezar desde pequeños y así ir logrando cada uno de los éxitos y las metas. Gracias a todos los que nos apoyaron, es así, estamos agotando unos procesos legales, porque la cooperativa se maneja bajo los estatutos y las reglas del IDECOP. Estamos agotando ciertos procesos, este es uno de ellos, de todos los que hemos pasado en este inicio de año para poder lograr este objetivo con este grupo de jóvenes de gran valor social, y que sobre todo eso es lo que hacen las cooperativas, pues ayudar económicamente en la educación, en la cultura, y sobre todo en el tema social de las comunidades. Gracias a todos por el apoyo. Agradecemos a la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, con todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. El juego de aposento, el comedor, la nevera, la estufa. Usted necesita cualquiera de esos equipos para su hogar, pues búsquelo en nuestra sucursal de Moca, que está en la calle Independencia número 29. Cada vez que vamos a la Casa Dominicana nos sentimos muy bien, porque encontramos la tienda repleta siempre de electrodomésticos nuevos. Usted siempre encuentra algo nuevo en la Casa Dominicana. Independencia 8095776930. Y me dicen, oh, pero ¿qué pasó con la rifa del sorteo para ganarse el campamento gratis que era el viernes? Tranquilo, le dimos más chance porque si usted no se ha inscrito en el campamento La Recuademon y quiere participar en el sorteo que estaremos desarrollando, lo trasladamos para este próximo miércoles 17. ¿Quieres llevarte el campamento gratis? Inscríbete mañana mismo llamando al Museo Presidente Ramón Cáceres 809, anótalo, anótalo, 809-577-7478 y te voy a dar otro número de teléfono, 809-578-1144. Y estarás participando en un sorteo que se estará desarrollando este próximo miércoles 17 para que te lleves el campamento totalmente gratis, Campamento La Recuademon en el Museo Presidente Ramón Cáceres en Estancia Nueva. Inscríbete ya. Tenemos que hacer nuestro primer contacto con publicidad. Cuando regresemos, Orlando Jerez está aquí. Cada lunes, miércoles y viernes viene con su segmento Así Soy. Nosotros felices de estar aquí entre Jerez. En familia. Jerez en familia. Con el Berifon móvil del supermercado panificadora moca. Puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llega. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Berifon móvil es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora moca. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Coral Trave. Un arrecifer de opciones. La mejor excursión de la AC Coral. Lo mejor es viaje, los alma Coral. Los mejores visores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral, Coral. En tus vacaciones no te quedes. Te la financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor es Tulio Tele. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Trave. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho. Bomberos de Moca, servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia 809-578-2107-2107. A ganar por la provincia. Noe Camacho para seguir avanzando. Noe Camacho. 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 A mí es que me gusta, pacíndico Edilone, 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 se oye en el barrio, en las esquinas, en los distritos, se oye clarito. A mí es que me gusta, pacíndico Edilone, a mí es que me gusta, pacíndico Edilone, si Dios, el pueblo y todo el PLD está con él, ¿quién podrá con Edilone? Nadie que recojan. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. La Casa Dominicana, sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca, teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Gracias del alma por su entusiasmo, pues como he dicho en mi recorrido por la geografía de la provincia, no hay termómetro alguno que sea capaz de medir el calor humano que he recibido de todos ustedes. Carlos Alberto, diputado, PLD. Es que yo no me equivoco para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa. Gracias por ver el video. Entre Jerez en familia. Sí, así se llama este espacio, Entre Jerez, y el eslogan es En Familia. Moca Visión, canal es 648-115, mocavisión.com para que nos vea en cualquier parte del mundo. Estamos en República Dominicana. Gracias por su sintonía. Agradecer a Titanio Fashion que me viste cada día. Titanio Fashion Vental por mayor y al detalle. Estas camisas están en todos los tonos, todos los colores, la correa, la diversidad de los calzados. Y lo que más me gusta, señoras y señores, es el precio increíble. Vaya y pregunte por esos grandes descuentos que tiene Titanio Fashion en la Ramón Cáceres, número 30. Ahí está mi amigo, mi pana Edgar. Y también usted puede ir a la calle Invercas, esquina Presidente Vázquez. Un saludo para Fernando, para Nayelin, para Judith. Un abrazo para todos allá en Titanio Fashion. Venta al por mayor y al detalle. Seguimos con este programa que también es informativo, gracias a José Grullón, que nos trae las siguientes imágenes en donde, digo yo, un grupo de locos, porque nada más así, se metieron a una iglesia, hicieron diabluras, hasta defecaron en la iglesia en San Víctor. Vamos a ver esta información. Respeten, por favor, respeten. Por lo que digo que debe de hacer un paquete de locos. Vamos a ver esta información. En Trajeréz. En Trajeréz. En la provincia de la cabina, San Juan Bautista, la cabina, porque subieron dos malhechores y se pararon frente a ellas y andaban entre ellos un menor de edad y un hombre mayor. Y cuando se pararon ahí, llevaban un pato, lo desrollaron, entonces entraron al templo, se llevaron la Virgen María, se llevaron un residuo de la Legión de María Cabía, y se llevaron unos cuadros de la crucifixión de la Iglesia de Jesucristo. Y dentro de la cabina se hicieron sus necesidades fisiológicas y le prendieron un velón al lado. Pero ellos pueden darle gracias a mí, que la policía de jamás fue que lo bajó y no dejaron, no se pararon con ellos ahí en la comunidad de la cabina. Porque ellos no iban a salir así, como me estaba diciendo el policía ahí, que cómo va a ser que lo dejaron, que ellos vinieron limpios, que no le hicieron nada. Entonces nosotros lo que más nos duele es eso, porque después que se hacen que acá delante de la iglesia, lugar sagrado, van y le prenden dos velones de burla. Si yo hubiera estado ahí, yo hago que ellos lo recojan con la boca. Usted tiene, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Gustavo. Gustavo, ¿usted no sabía que eso era una iglesia? No, yo estaba desayando un pato, ahí tuve, ahí entonces yo llego y le digo, ay, espera a mí, que me está haciendo caca, me tengo c***o, tuve. Entro acá c***o, cuando yo veo que es una iglesia, con la Virgen de Santa Gracia, que se, la Virgen de Santa Mía, y un padre de San Tomás, eso pues todo, ahora tuve. ¿Ustedes no son de la cabina? No, nosotros somos de aquí, de Mosca, yo vivo ahí, en el Calmito, yo vivo en San Vito. ¿Cuál es nombre tuyo? Gustavo, Eduardo, Basora. E Mayor. E Mayor. Entre Jerez. Explíquenme. Entonces al alfa lo mandan a barrer en la plaza de la bandera, y a ellos, ¿qué lo van a poner a hacer? Mira, yo lo pusiera, lo pusiera, trabajar en la misma iglesia. Claro. Si él dice que no se dio cuenta, para que se dé cuenta bien donde él hace su ratrería, los dos, incluyendo el menor, con el permiso de los padres, y si no ponemos a los papás del menor, a limpiar la iglesia durante un mes, a trabajar en la iglesia durante un mes, voluntariamente, y vigilado por la policía. Claro, porque, escúseme señor, pero, no me doy cuenta, porque una iglesia es típico, es como que usted entre este estudio y haga una sinvergüenza, y diga, ay, yo no me di cuenta que era un estudio. Oh, pero ven acá, ¿bajo qué efectos andaba ese hombre? Y entonces con un menor también. Yo iba a decir eso, que a veces uno dice, ah, va a juzgar sin conocer a la persona, pero tiene que andar bajo el efecto de algo para hacer este tipo de cosas en una iglesia, que hay que respetarla. ¿Qué tipo de sanción usted cree que merece este señor, conjuntamente con el menor? Llámenos, si usted tiene alguna opinión, 809-578-6626, si usted cree que este señor, debemos ponerlo a limpiar esa misma iglesia, que el profano, ponerlo a limpiar durante un mes o más, y que trabaje en iglesia, los dos, si usted está de acuerdo con esto, o tiene alguna otra opinión, pues llámenos, 809-578-6626. Agradecemos las invitaciones que siempre nos hacen llegar aquí al equipo Entre Jerez, y en esta ocasión el Tribunal Constitucional, se complace en invitarnos a los residentes de los municipios de la provincia Espaillat, y a la representación de los jueces de Tribunal Constitucional, la conferencia que dictará el magistrado Víctor Gómez Perlés. Esta conferencia será titulada La Constitución de Moca, viernes 19 de junio de este año, a las 5 de la tarde, en el auditorio de Utesa Recinto Moca, en la carretera Duarte, aquí en nuestra provincia Espaillat y municipio de Moca. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a Pratelmepe, la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia Espaillat, porque nos invitó al primer seminario a Pratelmepe 2015, excelente tema, el tema es la comunicación efectiva en tiempos modernos, esto se va a realizar este próximo domingo 21 de junio, del 2015, de 9 a 4, en un hotel de esta provincia Espaillat, Adriano Miguel Tejada, José Rafael Vargas, Olivo de León, Ramón Núñez Ramírez, son parte de los conferencistas que van a estar ahí, eso está oficiado por COPADP. Muchas gracias, ya nos inscribimos, ¿te inscribiste? Sí, ya me inscribí. ¿Te inscribió papi en el seminario? No, a mí no me ha invitado. ¿Cómo que no? Rafael te ha llamado, tienes que decirle que sí, confirmado. Bueno, está a tiempo, el cupo era hasta hoy para participar en este excelente seminario que está este próximo sábado. ¿Cómo que no te ha invitado si me preguntó el teléfono tuyo para llamarte? Ajá, pero tú me lo estás diciendo ahora, a mí tú no me has invitado, Rafael. Entonces lo que vamos a hacer es... Y yo creo que una persona como yo, que ama tanto, que le gusta tanto la formación de los comunicadores, que no lo hayan invitado. Mire, director del diario Libro va a estar ahí. Todavía. José Rafael Vargas, que ya lo conocemos como periodista y analista, el secretario general del Círculo Dominicano de Periodistas, y también Ramón Núñez Ramírez, que es de Telesistema Canal 11, excelente. Eso va a estar interesantísimo, porque son muy capaces los que van a conferenciar ese día. ¿Dónde será? En la loma ya. En Ring Mountain, en Ring Mountain. Ajá. Bueno, pues, no me han invitado, ojalá que me inviten, porque el ego de uno como que se infla más cuando llaman a uno y le dicen, licenciado, mire, queremos que usted vaya. Si usted no está ahí, eso no se va a dar bueno. Así es el dominicano. Vamos a agradecer a Papito Joyería, es la reina de las joyerías. Mañana estaré por ahí, porque Papito me envió una muestra de unos aretitos que han llegado, y que allá mismo lo hacen, si usted así lo quiere. Usted necesita algunas prendas en oro, en plata, si las necesita en este acero inoxidable, que son mucho más baratas y no se deterioran, pues Papito las tiene todas. Estamos en la calle Inver, número 107, con el teléfono 809-577-6727. Papito Joyería es definitivamente la reina de las joyerías. Los moradores del barrio Los Panchos quieren 24 horas de energía eléctrica y se la piden a Edenorte. ¿De qué manera se lo piden? Paralizando el tránsito. Si en 72 horas no le ponen la energía eléctrica 24 horas, van a seguir con esta lucha. Vamos a ver estas imágenes. En 3, Jerez. 3 y máximo 4 horas. Si no pagamos hoy, ya mañana temprano vienen y nos pasan al... Pero para ellos resolver y cumplirnos nosotros, que nosotros les cumplimos a ellos con su pago, ahí ellos no están alertas. Ellos solamente están alertas para venir a cortar luz y a dar los apagones. Nosotros somos una comunidad de gente que trabaja para apagar esa luz que ellos no cumplen para mandar. Una tarifa abusiva, una tarifa abusiva, una tarifa abusiva, se está dando energía eléctrica. Somos los latrones. El piquete de hoy es porque Del Norte nos prometió 24 horas para que nosotros, como líderes de la comunidad, pues motiváramos a la gente que hiciera contrato para pagarle la energía. Y el ciento por ciento de esta comunidad está pagando la energía. Y la energía de nosotros está llegando excesivamente cara porque no nos la están dando. Estamos protestando por un derecho que nos compreste. Por eso estamos haciéndolo y estamos iniciando, pero vamos a continuar hasta que nos pongan 24 horas en el año. ¿Cuáles son las que ustedes quieren que son 24 horas? ¡No, no, no! 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 Entre Jerez. Ojo a las autoridades, en la provincia de España está sucediendo algo y es que gente que nunca ha salido a las calles a levantar pancartas y consignas lo está haciendo. No son la misma gente que están protestando. Ojo, hay comunidades y sectores que están siendo descuidados, como es el caso de Los Panchos, que piden energía 24 horas y también Estancia Nueva, una comunidad totalmente olvidada por las autoridades. Es que es difícil cuando tú pagas un servicio y que no te lo den. Ellos están exigiendo lo que ellos pagan. Vamos a agradecer a Coral Travel. Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Tú deseas irte fuera del país, puedes reservar tu vuelo en Coral Travel. ¿Quieres hacerlo a través de un hotel, reservar para irte de vacaciones con toda tu familia? Coral Travel está en esta ciudad de Moqui. Tenemos un tour. Yo creo que Coral Travel es la agencia de viajes que hace los mejores tours. Yo creo que es la que lo hace y uno goza muchísimo y nos vamos para la Isla Catalina con Coral Travel. Y tú tienes la oportunidad de visitarnos para que te informes más en la calle Presidente Vázquez, que es número 64, o llamarnos al 809-823-3185. Ahí están los contactos de Coral Travel. Pero este tour está en $3,000 para adultos y $2,200 para los niños. Esto incluye desayuno en el autobús, visita al Parque Nacional del Este, picana natural, impuesto del parque incluido, almuerzo buffet en la isla, open bar, cobertura fotográfica por nuestro amigo Misael de RD Eventos. O sea, que usted tiene la oportunidad de ir a visitar la isla Catalina y conocer nuestro país que es hermoso. Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Y yo estoy súper fresca. Este vestidito me dicen que si estoy embarazada todavía. No, está hermoso. Pero está bonito de la marca Romeo y Julieta. Está disponible para ti en tienda Crostis. ¿Qué estoy practicando? Para el embarazo. Yo te pregunto, ¿qué te estás practicando? Gracias a Crostis. Es la tienda que usted debe visitar en la Plaza Flores Díaz. Segundo nivel con el teléfono 8098-2331-35. Tenemos una sorpresa que ya informaré antes. Claro, ya informaré después, perdón. Crostis trae sorpresas. Atención, chicas. Y todos los que visten de Crostis porque hay sorpresitas por ahí muy buenas. Crostis, porque yo soy chica Crostis. Y el anillo que está hermoso, conjuntamente con los aretes de la marca Vince Camuto, están disponibles para ti. Tienda Crostis. Miren qué raro y bonito está el anillo para que tus manos luzcan más bonitas. Gracias a Moreno Bueno. Trasciende. Tú lo conoces. Súmate. Un grupo de amigos le está apoyando. Moreno Bueno quiere lo mejor para su provincia Espaillat. Porque trasciende. Tú lo conoces. Moreno Bueno. Diputado 2016-2020. El director de la Defensa Civil, Alejandro Sánchez, nos hablan sobre los preparativos, o más bien que están preparándose para cualquier eventualidad que pueda suceder. Estamos en la temporada ciclónica y se acercan lluvias. Más detalles a continuación. Entre Jerez, en familia. Más detalles a continuación. La Vargada y de otros campos nubosos procedentes de Cuba, ya como que dicen, del oeste de Alti, pues van a seguir produciendo agua. Estos aguaceros esporádicos en ocasiones con tonalidades relámpago a partir de la tarde y principalmente la parte este y sur este del país. ¿No hay peligro de fenómenos naturales todavía? Por el momento no. Esperamos que se forme uno y que deje bastante agua porque nos está haciendo falta para la agricultura y para los envases de la presa. ¿Está la defensa civil sumamente preparada para todo? No solo solamente nosotros, sino que ya hay plan de contingencia para la temporada con todas las instituciones del PMR de la provincia. Estamos listos para lo peor, aunque no ocurra nada. Entre Jerez, en familia. Y nos consta de que durante todo el año, antes de que suceda cualquier catástrofe, la defensa civil se traslada a los centros educativos, a las comunidades, para llevar orientación, para que cuando suceda cualquier fenómeno que pueda poner en riesgo la vida de las personas, pues ya ellos hayan tenido una preparación previa en caso de que surja cualquier eventualidad. Están preparados la defensa civil y todo el plan de contingencia que incluye el COE aquí en la provincia de España. Vamos a agradecer al salón que se encarga cada día de poner mi rostro hermoso. Orfelina ha dado un palo con el asunto de las pestañas que duran 15 días. ¿Cuidado de dónde va a desepar? Yo las tengo puestas, mírala. Ahí están y es que a mí me encanta lucir mis ojos hermosos. ¿Se ven? Tienen que ser a los ojos. A ver, y es que el salón Rafaelina siempre está innovando, ofreciendo el mejor de los servicios para que las chicas siempre estemos hermosas. En la plaza Sunrise, segundo nivel, con el teléfono 8095787075. Te la puedes poner, que te duren 15 días. Y yo, oíganme, ustedes no se imaginan las chicas que han ido a ponerse sus pestañas. Agua, sol y serena. Hasta mi amiga Eli Jiménez fue a poner sus pestañitas desde que vio mis ojos tan bonitos. Salón Rafaelina, siempre con lo mejor. Y este 25 de junio, el Día de Princesas del Salón Rafaelina. Aquí me está hablando Ale, nuestra amiga Candy. ¿Te acuerdas de nuestra amiga Candy, verdad que sí, Domínguez? Sí, claro. Que su hermana, ah no, aquí yo pensaba que era Candy. No, me está hablando la madre de Lady. La madre de Lady, sí, que su hija Patricia se graduó, se graduó en la Pucamayma como magíster en pediatría el sábado pasado. Patricia Peña Acosta, gracias a toda la familia por seguir nuestro programa. Y por supuesto, sabíamos que Patricia iba a lograr esa gran meta porque hacía mucho que estaba pues preparándose para ello. Pediatra, una nueva pediatra preparada en nuestro municipio de Moca y el país. Patricia, un beso y gracias a la familia por vernos. En breve voy a colocar las fotografías de la familia de Patricia y de Patricia, por supuesto. Gracias a Holy Bunel Center, sí, que está en la calle Rosario de esta ciudad de Moca. Buenas atenciones para el cuidado de tus manos y tus pies, también depilación. Holy Bunel Center, haz tu cita y pregunta por todos los nuevos esmaltes que han llegado y los colores de temporada. Niños de 4 a 13 años, atención, todavía tienen oportunidad para ganarse el campamento La Recua de Montt, totalmente gratis. Este próximo 17 estaremos desarrollando aquí en Trejerez un sorteo en donde puedes llevarte el campamento gratis. Si te inscribes mañana mismo desde las 9 de la mañana, llamando al Museo Presidente Ramón Cáceres. Anote el número, papá, atención, anote el número, que este campamento comienza el próximo 6 de julio. 8-09-577-7478 y 8-09-5778-1144. Durante todo el día, con su desayuno, su merienda y su almuerzo incluido, van a gozar un mundo los niños con manualidades, talleres de teatro, danza, juegos, deportes, gincana, trabajos de reciclaje, televisión y muchísima diversión. Con campamento La Recua de Montt, inscríbete ya. Orlando Jerez está listo con su segmento Así Soy. Jerez, hola. Hola, bella. Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó, sincero y audaz, Así Soy. Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene. Así Soy. Así Soy. Con mi verdad. Bien, aquí estoy con mi verdad. Mi única verdad. Yo quiero saludar a Kaki Núñez, uno de los mejores camarógrafos de Moca, al igual que a Willy, otro buen camarógrafo que trabaja en el hermano canal Televiaducto. Y un abrazo cariñoso para Juan Miguel, que está demostrando que es uno de los mejores controles en Control Master de aquí, porque tiene inteligencia, tiene capacidad. Para ellos, abrazos. Ah, abrazos también para J.M. Hidalgo, uno de los mejores locutores con que cuenta la República Dominicana. El amigo J.M. es el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioponía. Él es un mocano valioso y nos place saludarle en esta tarde, o en esta noche ya, porque son las 7.36 minutos en mi reloj. Este segmento, así soy, llega a ustedes a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, así como también de la Gobernación Civil y Provincial de Espaillat, cuyo gobernador es el licenciado Andrés Diloneo Valles, que será el próximo alcalde de nuestro municipio de Moca. Algunos están haciendo rodar el rumor de que será otro el candidato escogido por el PLD, por aquello de los cambios y los acuerdos en que han llegado el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. Pero este que está aquí, este humilde locutor, asegura que ese que está ahí con esa gorra, Diloneo Valles, será el próximo alcalde, llueva, truene o ventee. Ahora, el candidato a senador lo será nuestro particular amigo, el doctor José Rafael Vargas. Así es que los demás, lo siento mucho, que vayan recogiendo o no recojan todavía. Ustedes pueden seguir promoviéndose, ¿para qué? Para que luego el Comité Político del PLD o el Comité Central, a quien corresponda, le dé a ustedes un ministerio. Por ejemplo, a Noé Camacho le pueden dar un ministerio manejando un presupuesto atractivo. Esto es bueno, manejar dinero, uno se fortalece políticamente. Y a Juan Francisco Caravaggio lo mismo. Se le puede dar una embajada, por ejemplo, pero tienen que seguirse promoviendo. Para que fortalezcan más su imagen. Llévense del consejo de este viejito, porque esas canas no es la basa de jabón. Eso es experiencia vivida. Bueno, y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, dirigido por el licenciado Carlos Samarante Barret, sigue revolucionando la educación en nuestro país. Ministerio de Educación, la directriz del presidente Danilo Medina, tocándole frecuentemente la puerta de su despacho al licenciado Carlos Samarante Barret y diciéndole y coordinando ellos lo que hay que hacer para seguir mejorando el sistema educativo de la República Dominicana. Gracias a ellos, al Ministerio y a la Gobernación de Espaillat por auspicial entre Jerez. Estuve hablando del doctor José Rafael Vargas y hay que agradecer siempre porque ellos nos toman en cuenta, como pueden ustedes hacerlo, siempre y cuando no sea un asunto comercial. Bueno, pues la oficina del senador nos está invitando para una actividad el jueves 18 de este mes. Queremos que nos acompañe a una noche de humor sobre el anecdotario político dominicano, con dos investigadores de ese difícil arte de la comunicación y de la historia. Periodista Mario Emilio Pérez, con ese sí se goza, y el licenciado Juan Daniel Balcácer. A partir de las 7.30 de la noche, repetimos el jueves en el Cine Teatro Don Bosco. Gracias por invitarnos, por allá estaremos. Y los perredeístas, sobre todo ellos, los perredeístas, están muy atentos y contentos, porque en la noche de hoy, a partir de las 10, el presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado, se va a dirigir al país. Ellos están atentos y contentos, y yo, a mí ni fu ni fa, porque dígame usted, ¿qué puede decir Miguel Vargas que a mí me pueda interesar? No me puede interesar mucho, no, bueno, pero eso es parte del ambiente que se vive en la República Dominicana. Y que gocen lo que tienen que gozar, y valoren lo que tienen que valorar, las palabras que va a pronunciar esta noche Miguel Vargas. Y el miércoles hablará el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ese sí me importa a mí. Y ustedes saben por qué. Me interesa escuchar a Danilo, porque Danilo es un político de formación que enseña, pero el otro yo sé que no me va a enseñar nada. Y que me perdonen sus adeptos, pero yo digo mi verdad, hasta lo que no me conviene. Por otra parte, Luis Abinader acusó al presidente Danilo Medina de dirigir desde el Palacio Nacional un atentado contra la Constitución para imponer la reelección. Con un discurso cargado de ataques contra el presidente, Danilo Medina, que tuvo como centro las propias argumentaciones del gobernante en contra de la reelección, Luis Abinader, fue proclamado ayer candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno en un acto efectuado en el Palacio de los Deportes de la capital con la asistencia de la dirigencia de esa organización y más de 2.000 delegados. Por allá estuvo Orlando Jorge Mera, que lo he estado escuchando al tocayo Orlando en algunos programas de televisión. Y la orientación está dentro del discurso de estos miembros dirigentes del PRM a atacar los actos de corrupción, supuestos actos de corrupción en este gobierno. Ahí mencionan a Félix Bautista y a otros, a Rúa y otros. Y él se empeña mucho, Orlando, en mencionarlo. Y en la medida que él habla sobre eso, a mi mente llega el nombre de su papá, que murió. ¿Por qué? Porque fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción. Entonces yo creo que el menos que debería hablar de corrupción es Orlando, sin que le recuerde a quienes lo escuchen, a su papá Salvador Jorge Blanco. Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra graduó 909 profesionales en la celebración de su 92ª graduación. La Pucamayma invistió esta cantidad de profesionales de 23 carreras de grado y 35 programas de postgrado. Felicitamos a los que se graduaron, también a sus padres, a los padres responsables que se sacrificaron. Y ojalá que estos muchachos encuentren trabajo. 909 se graduaron, son profesionales académicos. Y ahora, ¿qué van a hacer? Algunos, yo no quisiera que se dedicaran a vender empanadas en una esquina, o a hacer otro negocio muy distante de la profesión en la cual se prepararon. Tengo otra información. O esta era la última ya. No, aquí tengo. El hijo de un reconocido médico del municipio de Maho murió la mañana de ayer en el Hospital José María Cabral Ibaez, donde recibía atención médica. Cristian José Almonte, de 27 años, fue baleado por personas desconocidas por las autoridades, cuando se resistió a ser despojado de un celular en la Villa Olímpica de Santiago. Ustedes escucharon, queridos amigos, como yo enfaticé, por personas desconocidas por las autoridades. Porque hay que especificar, son desconocidas por las autoridades. Pero no es que, como dicen periodísticamente, la mayoría de los que dan informaciones, por persona desconocida, nadie es desconocido. Aprendan Ale, Kaki y demás, y Rosy. Nadie absolutamente en el mundo es desconocido. Alguien lo conoce. Así soy. Quiero a quien me quiere y a quien no me quiere. Porque queriendo a todos, hay más posibilidad que me acepten como soy. Sigan Entre Jerez, en familia. Orlando Jerez. Atrevido y valiente. Así soy, diciendo su verdad. Ahora sí, se me hace falta comprar, desde mi casa yo pago. Con el Verifone Móvil del supermercado panificadora moca. Con el Verifone Móvil, ni congo pa' acá, ni congo pa' allá. Con el Verifone Móvil, es muy fácil comprar. Con el Verifone Móvil del supermercado panificadora moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llega. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone Móvil, es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora moca. Bomberos de moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata. Para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia. 809-578-2107-2107. Coral Trave, un arrecifero de opciones. La mejor excursión es la hace Coral. Los mejores viajes los alma Coral. Los mejores visores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral, Coral. En tus vacaciones no te quedes. En la financiamos si no puedes. Te nombramos los mejores Tulio Tele. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Trave. Aprender a leer y escribir. No solo le ayudará a abrir su mente al mundo. También abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos. Aumentar las oportunidades de conseguir empleo. Y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Gracias del alma por su entusiasmo. Pues como he dicho en mi recorrido por la geografía de la provincia, no hay termómetro alguno que sea capaz de medir el calor humano que he recibido de todos ustedes. Carlos Alberto, diputado, PLD. Una fuerza visual que cubre toda una región. Potencializando valores y productos. Vayas VIP. Vayas. Donde vayas. La prenda perfecta para ese regalo especial. Atenciones de primera y joyas de la mejor calidad. En la reina de las joyerías lo encontrarás. De Papito Joyería. Venta de anillos, relojes, collares, detalles especiales. De Papito Joyería. Calle Inver, número 107. Moca. 809-577-6727. De Papito Joyería. La reina de las joyerías en Moca. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de sus compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana. Haciendo lo que nunca se ha hecho. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. Hacen muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, casi esquina en ver. Y Ashley Comercial, en la José María Michelle, esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien. Me llevo de todo y lo pago a la paz. Hacen muebles y Ashley Comercial. El mejor precio para tu comodidad. Diloneo Valles, el nuevo síndico por el PLD, recibe el apoyo de la población de manera mayoritaria. Estoy seguro que Diloneo será el próximo síndico porque lo estamos apoyando los PLD. Así lo confirma el barrio Viejo, Puerto Rico, Guauci, Entrada de Tero, Arroz Sucio, Zafarraya, Entrada El Chopin y Villa Bartola. Para hacer más por Moca y por ti, Diloneo Síndico. Se oye en el barrio, en las esquinas, en los distritos, se oye clarito. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Entre Jerez en familia. Dale, 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 dale. ¿Cómo a Caki con la debilidad de enfocar a Ale? Hola Caki, ¿tú tienes algo en contra mí? ¿Cómo te unido de un número? Caki, continúa con la debilidad de enfocar a Ale siempre. ¿Tú tienes algo en contra mí, Caki? Pero, ¿quién fue que salió ahora en cámara? Sí, pero, ¿tú viste el cambio como el odio de cámara? No, no, no. Como si se estuviera acabando el mundo. No, no, no. Dale con la misión. Gracias a Moreno Bueno, trasciende, tú lo conoces, súmate. Moreno Bueno, diputado 2016-2020. Moreno muy activo en las redes sociales. Ustedes ven el Facebook de Moreno y usted va a ver ahí todos los recorridos que hace, los encuentros que realiza con aquellos dirigentes que le apoyan. Nosotros aquí le estamos apoyando porque es un hombre bueno de verdad. Moreno Bueno, diputado 2016-2020. Dale a Caki con Ale. A la oficina senatorial del doctor José Rafael Vargas, permanente en labor social. Dame un corto, Caki. Con los operativos oftalmológicos. Claro, el senador ha hecho un gran aporte a la sociedad Mocana, en especial a los que menos pueden, tratando de repararle la vista, operarle, entregarle los lentes. Y en este caso, en la loja, mire cuánta gente. Vamos a escuchar a Milagros. Es decir, que las personas que tienen catarata, problema visual, pueden todavía venir por aquí. Porque esto es un gran operativo. Hay muchos médicos. Nosotros agradecemos al doctor José Rafael Vargas, la oficina senatorial, estar cooperando con esta gente necesitada, que no tienen posibilidad de ir donde un turista, pero sí, aquí se le chequea, hasta lentes se le da, todo gratuito. Todo lo que es ayudar al prójimo, lo que es facilitar a la persona de escasos recursos económicos, es aportar. No solamente hay que hacer esto, hay que hacer muchas cosas más, pero cada uno aporta lo que puede. Esto es una gestión muy buena del doctor José Rafael Vargas. Porque si la gente no tuviera necesidad, no vendría tanta gente aquí. Es decir, que hace falta ser operativo y todo, anímense a ser. Lo importante es que cada uno, desde su sitio, el senador, el presidente, el gobernador, el alcalde, el maestro, el presidente de Junta de Vecinos, la madre de familia, el padre de familia, todo el mundo hacer algo para mejorar, todo la paz. Y esto constituye con la paz, porque donde hay necesidades, hay dificultad, y hay guerra, y hay desilusión. Así que vamos todos a cooperar para que no, a cambio, sea un pueblo solidario y donde las necesidades sean cada vez cubiertamente. Entre Jerez, en familia. Estos operativos vienen a llenar un cometido en nuestra provincia Espaillat y son realizados de manera constante por parte de la senaduría, o más bien la oficina senatorial de Espaillat, y el doctor José Rafael Vargas. Así que, desde acá, una salutación especial para el doctor Vargas, que es amigo nuestro, por supuesto, y le tenemos mucho afecto y cariño. Hay un tema caliente, el tema haitiano. Tú sabes que hay un plazo ya que se cumple. El jueves se cumple. El jueves se cumple. Los haitianos están todos tratando de buscar los papeles que necesitan para mantenerse en el país, para legalizarse más bien. Y este tema está caliente. Son nuestras leyes, son nuestras reglas, y hay que acatarlas. Dicen los haitianos, algunos ciudadanos haitianos dicen que en su país le están poniendo trabas. Hay protestas en otros lados del país, por ejemplo, en Nueva York. Estaban protestando en la tarde de hoy por este tema del problema haitiano aquí en la República Dominicana, pero son nuestras leyes y deben ser cumplidas no solo por los haitianos, sino cualquier extranjero que esté ilegalmente. Nosotros mañana volvemos con Entre Jerez, a las 7. Arroba Entre Jerez en las redes sociales. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia. Sintonizanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión. Moca Visión.